Ya lo dijo Eren Kruger en el manga 88, en este mundo no hay una sola verdad, esa es la realidad, cualquiera puede ser un dios o un demonio, depende del punto de vista de quien te lo diga, 1700 años de limpieza étnica por parte de Eldia, de ser cierto, no existiría un cabello de los ciudadanos de Marley, que nuestro ancestro Ymir solo trajo abundancia con el poder de los titanes, suena ajeno a cualquier humano que jamás haya escuchado. El demonio de la tierra, es una figura que está ligada a la mitología de Shingeki no Keojin, siendo que en los relatos de Marley hacia el mundo después de la gran guerra de los titanes, que dio fin al gran imperio Eldiano que dominó el mundo por más de 1700 años y en el que muchos pueblos y lugares del mundo fueron invadidos por el poder titánico, Marley después de todo esto, tuvo la labor de contarle al mundo como fue el origen de este imperio que marcó la historia del planeta, en el cual se habló de una niña llamada Ymir Fritz como una pecadora que entró en contacto con un demonio y adquirió el poder. Pero, por lo visto en el capítulo 122, el demonio es una representación metafórica del primer rey Fritz y la ilustración es que Ymir no está recibiendo el poder de él, sino que se lo está otorgando al rey Fritz para que cumpla sus ambiciones y caprichos de la época de llevar al imperio Eldiano a donde él quería. Esto lo baso en que aparentemente Ymir, después de escribir una historia positiva, haciendo un uso bueno para el poder titánico, el cual es trabajar la tierra, crear puentes y caminos, el rey Fritz convirtió esta habilidad en un arma, y es que hace sentido porque vemos los accesorios que tiene el rey Fritz, tienen los mismos elementos visuales que el demonio de la tierra, tanto en los cuernos del casco que utiliza como en la barba que tiene. Esta en especial es una interpretación del demonio con barba y cuernos, es una visión especial que tenemos nosotros como espectadores de la obra, ya que este demonio con barba no ha aparecido en ningún capítulo de la serie. Esto se debe a que esta ilustración fue hecha especialmente para el Ending 3 de Shingeki no Kyojin, junto con otras ilustraciones que se mencionó por parte de la producción aún no se habían visto en el manga en ese entonces, hablamos del 2017, donde Hajime Isayama se encargó de realizar todo el guión gráfico del Ending, tomando inspiración en el intro de Náusicaa en el Valle del Viento de estudio Ghibli, donde se representan de manera un tanto rupestre ilustraciones que representan una catástrofe o el origen del mundo que se nos va a presentar a continuación. Isayama, retrató el verdadero origen de los titanes con un estilo de arte muy similar al visto en Náusicaa, por lo que Isayama nos enseñó la verdad pero sin revelarnos tanto, teniendo estas metáforas como la del demonio de la tierra siendo el rey Fritz, el rey Fritz de la época, no confundir con Carl Fritz, tomando sus rasgos físicos para representarlo, tomando el poder de Ymir para conquistar a otros pueblos, después de obligar sus hijas a comerse a Ymir creando su linaje y se puede ver en la mano, la mano está como agarrando, como queriendo agarrar esta manzana que sería el poder de Ymir que está siendo ofrecido. Después de mencionar que el rey dio de comer a Ymir y a sus hijas, en este capítulo también se reveló el significado detrás de esta imagen que aparece también en el Ending 3, por lo que reafirmo lo que te dije, son ideas que Isayama ya tenía desde el 2017 para contarnos esta parte específica del origen de Shingeki no Kyojin pero que hasta ahora pudieron ya llegar a este punto. Hizo que muchos se pregunten acerca de si realmente existe la sangre real en Shingeki no Kyojin ya que Ymir únicamente obtuvo algo. Muchos se preguntan, ¿entonces todos tienen sangre real porque nunca existió un linaje real de verdad? No, el linaje real comienza exactamente con Ymir Fritz, ya que justo después de que sus hijas terminan de comerse, ella aparece en los caminos invisibles y podemos ver cómo estén, esta representación es que está en tres ramas, las tres ramas son las hijas de Ymir quien aparentemente fue modificada genéticamente dando un cambio distinto a que todos sus descendientes iban a tener una conexión con ella, una conexión por medio pues de la genética humana, ya que tú tienes el material genético de tus papás, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, tú eres una mezcla del material genético de estas personas y por lo tanto estás unido a ellas de cierto punto, pues bueno. Las referencias e ideas de Isayama no se limitan meramente a ser una referencia como ya te expliqué a Nausicaa, sino que gran parte de la obra contiene elementos bastante interesantes pero también relacionados con la mitología nórdica. Donde tenemos el caso de Ymir, quien toma su base en ser la creadora de los gigantes de Skarcha con en la mitología que es Augemir, también conocida como Ymir. Esta persona es la responsable de la creación de los gigantes de Skarcha en la mitología nórdica y también es la responsable de la creación de los titanes de Shingeki no Kyojin, teniendo que Hajime se llama, hace una referencia directa a este personaje de esta mitología. También otro punto interesante es que cuando ella se sumerge aparentemente entra en contacto con lo que podría ser el Ether, Aether, Eter. Lo voy a dejar escrito acá porque estoy seguro que va a salir el intelectual diciendo que se escribe o se dice de determinada manera, amigo, me referimos a lo mismo. Pues bien, en la mitología nórdica este líquido es el origen de todas las cosas vivas pero es bastante venenoso. Toda esa información la pueden encontrar en Wikipedia, realmente no es nada del otro mundo, simplemente son paralelismos interesantes que los fanáticos tanto en Reddit como en Fortnite están encontrando, que Hajime se llama, deja, relacionados con la mitología nórdica. De hecho, no es mi fuerte realmente la mitología nórdica, no es algo que yo domine mucho, por eso me guío más con estos datos. Pero pues bueno, el origen de los titanes podría ser la combinación del Ether, Eter, Aether, como le quieran decir nuevamente, con Ymir. Esta persona estaría fusionando, al igual que en la mitología nórdica, que entre en contacto con Ymir esta sustancia, para dar origen a la creación de los gigantes de escarcha. Te digo, no es exactamente la misma sustancia, o posiblemente no sea exactamente lo mismo, simplemente es una referencia, un paralelismo que Isa Llama agarra, una, no lo sé, una inspiración para explicarnos esta historia, pero claramente va a tener su toque y lo va a hacer de la manera que lo quiera hacer. Sin embargo, llama la atención de que siga los mismos pasos. Ymir, creadora de los gigantes, se combina con una sustancia líquida extraña, son los mismos pasos, por eso se habla de que Isa Llama se inspira en esto, ¿ok? Gracias. A partir de las primeras tres ramificaciones, se fue ramificando todo el material genético de Ymir a lo largo de los nueve poderes titanes, que se utilizaron para conquistar el mundo, pero como te digo, siguiendo la idea del rey Fritz. Pues bien, siempre va a existir un linaje que está más apegado al poder titánico, es decir, más apegado al inicio de todo, que es quienes heredan el poder de Ymir, quienes heredaron el titán fundador y eran la familia real sucesoria, porque solo puede haber una familia real sucesoria. Voy a poner aquí el esquema donde tenemos una hija de Ymir, al azar que haya heredado el poder titánico del titán fundador y el título de Fritz y las demás adoptaron otros apellidos como Tibur, por ejemplo, por el contexto histórico de la época. Pero vemos como el poder titánico une todo a través de esta historia, une todo a través de estos caminos invisibles que no son más que la genética de Ymir, posiblemente. De igual manera, esto explica el poder que tiene Eren, ya que si todos los recuerdos, memorias y material genético de todos está unido, cualquiera tiene acceso a él, pues bueno, él así también puede viajar a través de esta unión que tienen todos los aldeanos y es como utiliza el poder de su titán. De igual forma, lo que sugeriría entonces Shingeki no Kyojin en el capítulo 121, también al mencionar Grisha, que los portadores del titán de ataque pueden ver el futuro, las memorias de sus sucesores, nos diría que también ya todo está escrito, que no existe manera ni cambiar el pasado ni cambiar el futuro. Todo ya está establecido de esa manera, mientras siga unido a ese punto de singularidad. Yo realmente creo que los caminos invisibles son algo así como un punto de singularidad. Es singularidad, es cuando alguien, algo no tiene inicio ni final, solo existe por sí, solo. Y verdaderamente creo que estos caminos invisibles representarían más o menos esa idea de ser un punto de singularidad que conecta el mundo que tenemos con todo lo que se ha estado desarrollando. Eres libre. Esta frase, como ya te dije, se enseñó en la viñeta final de Shingeki no Kyojin como parte de la promoción de la tercera temporada parte 2, y se llama enseñó esta viñeta final que sería pues todo el cierre de la historia de Shingeki no Kyojin con esta frase, eres libre. Misma frase con la que inicia la travesía de Mir Fritz. Combinando este elemento de eres libre con el punto de singularidad, vemos que cuando Eren y Six se tocan como que las memorias y recuerdos de Eren, el titán fundador y demás, se mezclan y se rompen como rompiendo el nexo con la realidad. Pero, ¿podría haber una solución a Shingeki no Kyojin? La frase eres libre posiblemente sea una alternativa en la cual Eren reescriba la historia eliminando y liberando a Emir Fritz de ser una aldeana y a su vez, este simple suceso de que Emir Fritz no adquiera el poder titánico ni conozca al rey Fritz, haría que toda la historia cambie para siempre, quizás derivando de lo que conocemos como Shingeki no Kyojin High School. No digo que ese sea el final, pero este universo alterno realmente pinta para coexistir con el universo que tenemos en Shingeki no Kyojin. Por lo tanto, este universo alterno estaría coexistiendo, sería digamos un momento, como experimentan Sik y Eren estando en los caminos invisibles, es posible que este universo o el universo de Shingeki no Kyojin con los titanes, en caso de eliminarse como punto de singularidad, reescribiría la historia con todas las personas que ya nacieron y únicamente sería un simple momento, un simple momento que existió en una dimensión paralela. O quizás este universo donde todo termina feliz, donde todos van a la escuela, sea ese simple momento en el cual la historia de los titanes no existió, esa simple posibilidad que cambia por completo un universo, un mundo. Como dice Shingeki cuando aparecen los caminos invisibles, este momento, él sintió que únicamente estaba por años, pero en el mundo real fue simplemente un suspiro y para Emir también han sido como un suspiro de dos mil años, claramente han notado el paso del tiempo, pero no exactamente los dos mil años, pues el universo y toda la historia escrita podría ser este simple momento que puede ser borrado. Y para finalizar, todo esto sería el nexo entre este poder titánico, este poder que le fue dado a Emir de manera extraordinaria, quizás por una deidad o por algo que aún no se ha explicado, pero que se llama aún nos debe entonces de donde proviene esta médula espinal que se conecta con Emir. Pues bueno, todo esto podría desembocar en que al final es la mezcla, esta historia es la mezcla de la humanidad con algo más. Y también la mezcla de la maldad con esta parte que puede ser utilizada para cosas positivas, para realmente sacar adelante a la humanidad, pero se utilizó para conquistarla, para el poder y la ambición del humano. Entonces el demonio de la tierra es la ambición del ser humano y realmente me parece una idea muy, muy interesante, muy interesante que pues bueno, se puede explorar con Shingeki no Kyojin. Y pues bueno, con esto llegamos al final del video, realmente lo disfruté un montón porque fue como reciclar ciertos blogs de notas que yo tenía desde el dos mil diecisiete cuando salió este ending, de igual forma comparar, hacer similes visuales, como ya te dije, del demonio de la tierra con el rey Fritz y ya. Yo creo que después de como que grabar ayer, ayer pues salí y me tomé unas cervezas con mis amigos, estoy contento, pues ya me descansé y pues ya terminé este video, que lo disfruté mucho porque te digo esa información que ya tenía y pues agregar ciertas cosas y ustedes en Twitter me estuvieron comentando, ahí se armó el debate, así que síguenme en mi Twitter, ahí voy a estar, no estoy en Facebook y no lo reviso, solo Twitter y por acá, comenta y nos vemos muy pronto, bye.